¿Qué es la Oficina de Desarrollo Productivo, Social y de Formación Laboral? Se largó un comunicado en donde, bueno, toda persona que esté interesada en buscar trabajo, cambiar trabajo, que se acerque a la Oficina de Desarrollo Productivo, Social y de Formación Laboral para llevar su currículum. ¿Por qué? Porque si bien salen las vacantes, nosotros tenemos una bolsa de empleo. Entonces, por ahí hay empresas o negocios o personas particulares que nos llaman preguntando, bueno, si tenemos personas interesadas para tal rubro y, bueno, nosotros directamente le pasamos la lista de personas. A ver, esto de la bolsa de empleo, ¿cómo es el funcionamiento? Es precisamente eso, ¿no? Poner en contacto a la gente que busca un empleado, a la gente que está buscando trabajo y orientarlos en el perfil de esa búsqueda, ¿no? Claro, nosotros hacemos de nexo, digamos, entre la persona que busca trabajo y la que está buscando, digamos, un empleado. Yo en este momento tengo 30 personas en la bolsa de empleo que, bueno, tanto cuando se hacen las convocatorias como cualquier día, llevan el currículum o en caso de no tener currículum y no saber hacerlo, nosotros los asesoramos. Entonces, yo tengo esas personas, cuando sale una vacante, si bien a lo mejor se postularon para otra, yo vuelvo a llamar y a comunicarles y preguntarles, bueno, si están dispuestos o no a la vacante, digamos, que está en ese momento o si surge algo eventual que puede surgir. Tengo esa base de datos de personas. Bolsa de empleo que también se trabaja con instituciones de la Ciudad de Las Varillas, ¿no? Sí, en realidad nosotros firmamos un convenio con la Oficina de Empleo de Las Varillas y la Municipalidad de Alicia para trabajar coordinadamente. Nosotros no somos oficina de empleo, digamos, con carácter propio, sino que trabajamos con ellos. Entonces, tomamos toda la metodología de trabajo que tienen ellos y nosotros la aplicamos acá en la parte territorial. ¿Qué pasa? Desde la Oficina de Empleo de Las Varillas hay un programa que se llama Fomentar, que es de inserción laboral y de entrenamiento laboral. Entonces, todas las personas que también van y buscan empleo, yo las registro en el portal de la Nación, en donde después vamos a trabajar con los negocios locales, con los emprendedores locales, con las personas ya sean monotributistas, responsables inscriptos, que pueden llegar a tomar a esas personas y esa persona no solo hace un entrenamiento o una inserción laboral, sino que también el negocio recibe, digamos, un beneficio económico por esto. A ver, y la gente que quiera asesorarse para cómo confeccionar un currículum, también ustedes la capacitación que brindan en el asesoramiento es para presentarse ante una entrevista de trabajo, también le brindan esas nociones. Sí, nosotros en realidad pensábamos hacer un curso de currículum y de entrenamiento, digamos, laboral, pero ¿qué pasa? También sabemos de que los tiempos de las personas por ahí no es fácil. Entonces, cada persona que va, yo tengo un modelo de currículum en donde se lo ofrezco para que ellos lo puedan confeccionar tanto en computadora como a mano, traérmelo, hay personas que ya lo traen hecho, y ya ahora, dentro de unos días, tengo una compu ahí en la oficina para que esa persona lo pueda hacer con el asesoramiento nuestro. Por el tema de una entrevista laboral, nosotros en los cursos que estamos dando, que uno fue el de soldadura, bueno, se está dando el de administración y ahora pronto el de tornería, cuando culminan esos cursos, tenemos gente de recursos humanos que trabaja para el municipio, le brinda a esas personas, digamos, toda una charla previa de cómo tener una entrevista laboral, cómo confeccionar un currículum, qué cosas tenés que tener en cuenta cuando te hacen una entrevista, qué decir, qué no, cómo ir vestido, o sea, está muy bueno. Y bueno, las personas que por ahí no tienen la idea, porque en realidad acá también es una realidad. Nos ha pasado a todos que cuando no teníamos empleo, nosotros íbamos a los negocios, a ofrecerse, a anotarse. Bueno, llegar a esa formalidad, decir, bueno, sé hacer un currículum, sé cómo presentarme, mi actitud frente a la búsqueda de empleo, y después cuando lo tengo, cómo mantener ese empleo que es con actitud, con responsabilidad, agilidad, bueno, ser proactivo. Eso también es tratar un poco de formar a las personas. La convocatoria que se ha efectuado es para mayores de 18 años. Sí, sí, porque, bueno, obviamente siempre se pregona el trabajo de los mayores, digamos, no menores de edad. Bueno, a ver, la gente está respondiendo, se va acercando, va interiorizándose o interesándose en esta modalidad de trabajo que ustedes están ofreciendo. Sí, la verdad, desde que nosotros firmamos, la gente entendió, y también la persona que busca un empleado encuentra un beneficio o un servicio de parte nuestra. Porque nosotros le hacemos la parte previa, que sería buscar, encontrar, hacerle la lista con los currículum que tenemos y después brindar esa información a las personas. Obviamente, quien toma la decisión es el negocio o la persona que va a emplear a esa persona. Pero le hacemos y se entendió y, bueno, todas las semanas tenemos convocatorias laborales. Lo último, en cuanto a cursos de formación, uno que se va a iniciar muy poquito, de soldadura. ¿Cómo viene la inscripción? ¿Hay interés? ¿Había funcionado muy bien el de soldadura? Este que se va a iniciar, a ver, ¿cuál es el interés de la gente? Bueno, se planteó el docente Sergio de Álbera, planteó el de tornería. Hasta ahora tenemos 10 inscriptos. Empieza, sería el sábado 10. Y, bueno, toda persona que esté interesada, bueno, está el número de teléfono, que es de Inés. Y si no va a acercarse a la Oficina de Desarrollo Productivo, entonces nosotros le pedimos los datos. ¿Qué pasa? Nosotros tratamos de formar a la gente para el futuro parque industrial. ¿Sí? Porque por ahí es lo que siempre decimos. Van a venir las empresas y tienen que tomar gente de Alicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque, a ver, a veces uno dice, y a mí no me dan trabajo. Bueno, ¿qué hace esa persona para que nos den trabajo? Hay que formarse, desde ir a la escuela, ir al secundario, tratar de terminar, de estar formado. Yo siempre digo que la educación cambia a los pueblos. Y, bueno, eso es lo que tenemos que hacer en Alicia. Educar para que estemos formados desde un curso de oficio hasta la educación básica desde nuestros hijos. O sea, todo esto hace que nosotros estemos plantados de otra manera como municipio para cuando vengan las futuras empresas y plantearlo a largo plazo, obviamente.